Va a levantar Gonzalo Camargo, después de tanto suspenso, 37, se adelanta, el número 33, pelota pasada, el segundo palo, salta el chengue, el cabezazo, le quedó el flaco, atención, le tiene el disparo, gol, gol, de Plaza Colonia, gol, gol, de Plaza Colonia, apareció Ceballos, el 17, difiriendo arriba, atrás el centro, de Gonzalo Camargo, la cabeció, el chengue, Olivera, llegó el flaco, para meterla de sobre pique, y ahí arriba apareció Emilio, el número 17, para mandarla a guardar, para empezar a acariciar el sueño, para estar cerquita de la conquista, Plaza Colonia 1, 1, 2, 0. Barométrica Viñolo, llámenos el 4522 1476. Se pone en ganancia el conjunto, pata blanca, el 17 a la cabeza, Emilio Ceballos, para mandarla a guardar, el centro de tanto suspenso, en 37, el Gonzalo Camargo, que metió la pelota en el área, la bajó de cabeza, el chengue, Olivera, la metió el flaco Fernández, y arriba apareció, para definir justamente Emilio Ceballos, para poner el 1 a 0, que le está dando el título, que le está dando el triunfo al conjunto coloniense, Plaza Colonia 1, 1, 2, 0. Saludos para Marito Rivero, como siempre, ya en Ecuador, atención que se viene, conjunto pata blanca, el pase al medio para Imanol, el taco del argentino, le para el arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero de Arroba Arena, era un golazo de Ceballos, y lo tiene Plaza para liquidar, y no puede otra vez el conjunto coloniense, buena jugada por derecha, el taco de Imanol Enríquez, y la definición de Ceballos, buena, tapada en Nacho, Arroba Arena, estuvo el segundo, el pata blanca, era partido de campeonato para Plaza. Tristica Rental, en Colonia, la forma más rápida, confiable y económica para alquilar un auto. Hay que liquidarlo, muchachos, obviamente parece mucho más fácil de acá de la platea, pero hay que liquidarlo, saca de cabeza Mario Rizzo, que daño más, mete el húngaro Wabox, pone el cuerpo Renzo López, lo cable el juez, porque tiene un piscinazo, Renzo le quiso hacer comprar, atención, que va a brindar Nicolás y por la romancha, balónce, lo tiene el terrible, le canta el segundo, va libre para un lado, para el otro, ahora sí, Nicolás, 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 ¡Gol! ¡Plaza, Colonia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nicolás a Colonia! ¡El Nico! ¡El terrible! ¡El once, Nicolás, díble! ¡Ahora sí, Nico! ¡Ahora sí, Nico! ¡Ahora sí, Nico! ¡Por la revancha! ¡El segundo del pata blanca quedó habilitado! ¡El llamacó para un lado, para el otro! ¡Ahora reina lejos de ponerse nervioso! ¿Qué? ¡Se va a poner nervioso! ¡Si es un crack! ¡Si es un crack con todas las letras! ¡El terrible! ¡Nicolás, díble! ¡La manda a guardar! ¡Y pone el segundo para Plaza Cacarilla! ¡El campeonato sueña con la copa que está cada vez más cerca el Nico! ¡El once! ¡El terrible! ¡Nicolás, díble! ¡Gol! ¡Plaza, Colonia! ¡Dos, díble y gol! Colonia Departamento, Obra de Todos, Intendencia de Colonia ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Había necesidad! Y claro, si el disfrute es este, si el goce, si el re dos hijos es este, firma en cualquier lado ¡Ahora el hombre no molesta ni que le importa! ¡Al crack! ¡Al once! ¡Al terrible! ¡A Nicolás, díble! ¡Que tuvo su revancha! ¡Antes era un golazo! ¡Era para cerrar el estadio! ¡Y ahora quedó cara a cara! ¡Con el arquero Rorrena! ¡Tuvo tiempo y espacio! ¡Gamacó para un lado, para el otro! ¡Y se fue tranquilo! ¡Asegurar! ¡El gol! ¡Asegurar la victoria! ¡Estar muy cerquita de la copa! ¡A darle un gran sorbo al Nico! ¡El terrible! ¡Nicolás, díble! ¡La figura de la cancha! ¡Se lo decíamos desde temprano! ¡Hoy es la noche del Nico! ¡Desde muy temprano! ¡Con las primeras jugadas! ¡Le decíamos que era la noche del terrible! ¡De Nicolás, díble! ¡Que la manda a guardar y pone el segundo! ¡Y plaza cada vez más cerca! ¡Hace un rato ya que movió Wander! ¡Si no les cuento nada! ¡Porque la emoción me embarga! ¡Porque obviamente estamos con la adrenalina del tope al máximo! ¡Porque plaza! ¡Pierda esa colonia! ¡El equipo del departamento! ¡El equipo de todos! ¡Acaricia la copa! ¡Quién al liderazgo! ¡Entramos ahí los últimos cuatro minutos de partida! ¡Más de lo que adicione el árbitro del encuentro! ¡Y estamos muy cerquita de contarles campeonato para el conjunto de Colonia! ¡Estamos muy cerquita de hablar de una victoria coloniense! ¡Que le dé el triunfo! ¡Que le dé el torneo apertura! ¡Al equipo de Eduardo Espinel! ¡Al equipo de todos! ¡Pelotazo largo! ¡De Santiago Vélez! ¡La baja como puede Leandro Sur! ¡Juega ahora para Ivo Calleros! ¡Abre por punta derecha para Emilio Ceballos! ¡Está ganando plaza Ritero 2 a 0! ¡Pelota que juega por punta derecha! ¡Ahí va Redín! ¡Redín para Ceballos! ¡Descarga ahora Ceballos! ¡Más atrás para que vaya Biduca! ¡Biduca para Claco! ¡Juega de primera! ¡Entregando otra vez por punta derecha! ¡Ahí va el capitán Patablanca! ¡Álvaro Fernández! ¡Jugando por bajo para Ivo! ¡Pelota que sale rebotada! ¡Y arranca de vuelta Wander! ¡Ya la tiene Gustán Pereira! ¡Se adelanta el número 8! ¡Dejando ahora el balón precisamente para que la tenga Petric! ¡Presiona el Gonzaga Margo! ¡De vuelta Pereira! ¡Abre por punta derecha! ¡Va a cortar Redín! ¡Adelanta mucho el caballo! ¡Adelanta mucho el redo! ¡Le cae a Guzmán Pereira saliendo por bajo! ¡Para que la tenga Cristian Padox! ¡Le faltan 3 minutos y fracciona el partido! ¡Más lo que adicione el árbitro! ¡Encuentro Tejera! ¡Engancha Cualiata! ¡Atención que mete el centro! ¡Queda ahí nomás! ¡Y te da el Chapa Blanco! ¡Saca Biduca! ¡De vuelta de cabeza Padox! ¡Jugando ahora para que la tenga Cualiata! ¡Cualiata por bajo! ¡Para el Chapa! ¡Dumina Sergio Blanco! ¡Abre por punta derecha para Petric! ¡Que no va a llegar! ¡La pelota que no llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Se escapa por línea final! ¡Se la saque el arco para el Pato Blanca! La masa, la pisa, la toca y la disfruta. Electrodomésticos Mangold. Despliegue de ideas en cada jugada. Saludos para Nidia, justamente para Miriam, para Eduardo. Bueno, el celular está colapsando. Para Eugenia, el abrazo grande para Rodrigo. Para todos ellos prendidos en el área. 91.9 para el Pichón, para Ángelo Scioli, que también nos acompañara cuando Plaza ganó su primer título en Primera División. Saca ahora Santiago Vela, campo enemigo. La pelota arriba en el cielo del Prado. Valen que quede más, mete el chapa. Abre Sergio Blanco por punta derecha. Para que la tenga ahora Nicolás Coagliata. Se la guarda el hombro 25. Engancha Coagliata, va a cortar Leonay. Tranca bien Leo, un titán en el medio de Plaza. Lo de este brasileño ha sido magnífico en este campeonato. Figura, sin dudas, selección ideal del torneo a Leonay. Está clarísimo y muchos jugadores de Plaza. No quiero ser injusto. Lateral que va tomando ahora Petric. Petric jugando a Paragumán, Pereira, Pereira al medio. Dejando precisamente donde ataca Wagner. Wagner entregando ahora para Badogs el húngaro con Pereira. Ahí va Guzmán. Wondersi la pelota. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto va, compañeros? 43 y fracción. Se nos va, se nos empieza a terminar el partido. Pelotazo largo de Badogs. La aguanta en el pecho. El chapa domina Sergio Blanco. La pincha al área para Renzo López que no va a llegar. Deja salir Santiago Mele. Ay, qué cerquita, qué cerquita, qué cerquita, qué cerquita que está el pato abriente. Saque el arco para el equipo de todos. Practicar deporte hace bien. Mutualista Hospitalo Angélico. Cobertura total de asistencia médica. Allá veo a los allegados. Aquellos que están cerca del plantel. La tribuna visitante caminando de un lado para el otro. Como camino yo aquí justamente en el palco de prensa. Donde micrófono en mano. Relatado todo el partido parado y caminando. La luz verde, luz verde que baja desde la tribuna visitante. Imagino cómo estarán todos ustedes allá en el departamento de Colonia. Todos aquellos colonienses que andan en otras partes del mundo. Y pienso en Francia, y pienso en España, y pienso en Canadá. Y pienso en Argentina, y pienso en México. Y pienso en tantos otros lados donde tenemos queridos colonienses. Y hasta hay algunos que no son colonienses. Y también se han hecho hinchas de plaza. Del equipo de todos, del equipo del departamento. Pelota que va tomando ahora en el fondo el conjunto bohemio. Que ya no quiere más nada. La pelota que se escapa afuera y es lateral. Saque de manos para Plaza que acaricia la copa. Fácil, conveniente, confiable. Cambio Finacamp y Red Pagos. Entramos a ver el último minuto de juego. Vamos a ver cuánto más adiciona Tejeran. Yo les diría que no vale la pena. Que Plaza se va a quedar con la copa. Pero hay que terminar el partido. Ahora hay falta en ataque de Redín. Será tiro libre para Wanderers. Roscas, tartas, empanadas. Panadería, dos avenidas. Hay tiro libre entonces para el conjunto bohemio. Y se empieza a consolidar el campeonato para el conjunto coloniense. Pelotazo cruzado. Busca por arriba el chapa blanco. Domina. Le saca la pelota afuera. Ahora el Gonzá Camargo será lateral. Saque de manos para Wanderers. Parrillada en el portón. La parrillada de Colonia. Vamos a ver cuánto más adiciona Tejeran. Ya se viene el tiempo cumplido. Pelota larga. Río. Busca Petri. Calcón. Sacamargo. Brillante. Por arriba y por abajo. Manda la pelota afuera. Cuatro más. Hasta el 49. Vamos. Y va a ser campeonato de plaza. Y corta el Anay. Y juega para el Danone. Y a toda velocidad Leandro para liquidarlo. Y Valde Tararita. Y el pase al medio. Y busca el conjunto coloniense. Con el relo. Lo tiene Ezequías. Da el caballo. Y pasa al medio. La pelota que sale rebotada. Y queda ahí nomás. Y la tiene Vado. Tiempo cumplido. Aquí en el parque Alfredo. Víctor Viera. Y está ganando precisamente. El conjunto coloniense. Y se está quedando con la copa. El centro cruzado. Saca. Viduca. Un titán también. Devuelve ahora. Como puede el chengue. La pelota en la mitad de la cancha. Intenta el conjunto. Buemio. Y los colegas. Justamente que ya se empiezan a mandar al campo de juego. Porque va a haber campeón. Intenta el conjunto coloniense. La tranca ahora con todo. Renzo López. Una plaza. Va para un lado. Para el otro. Sigue Renzo. La pelota que queda ahí nomás. Tranca el conjunto coloniense. Ya la tiene Leona. Deja la pelota atrás para el Gonzaga Margo. La revienta. Le va a caer a Guzmán Pereira. Y yo no puedo describirle. La alegría que tengo. La emoción que tengo a relatar estos últimos minutos. Donde Plaza está muy cerquita de campeonar. Entramos a ver los últimos tres. Y la tiene Coyeta. Y Coyeta que juega para el Chapa Blanco. Y el paso. Y el Santi. El santo del arco. Santiago Mele. Que se queda con la pelota. Y va a devolver. Barométrica Viñolo. Llámenos el 4522-1476. Y el dale campeón. Y el albiverde que empieza a bajar de la tribuna. Con los pocos privilegiados. Que han podido venir a esta fría noche. Del Prado. Fría noche. Pero que Plaza le ha aportado un calor bárbaro. Y se vienen los últimos dos cambios. En el conjunto de Colonia. Y vendrá precisamente. Las modificaciones en el equipo de Spinelli. Lo tiene el flaco. Intenta Alvarito Fernández. Corta. Badoc. Un fenómeno. El capitán coloniense. Pelota que recupera a Petri. Petri jugando ahora para Guzmán Pereira. Reitero que se vienen los últimos dos cambios en Plaza. Un plaza que va a gritar campeón aquí en Montevideo. Dúbelo de cabeza. Ahora Rodin Rodin jugando para Ivo Galleros. Va a saltar al campo de juego. Mirá que dos. El de Cebolla. Cristian Rodríguez y el Chavito. Elías Sumérez. Van a estar en el campo de juego. Cuando Plaza grite campeón. La tiene el Gonzá Camargo. Tengo 47. Entramos ahí los últimos dos minutos. Dura falta. El Chapa Blanco. Sobre Gonzalo Camargo. Será tiro libre para Plaza. Llame a Codique Supergas. Cuatro cinco veintidós. Setenta setenta. Y presentamos los cambios. Las últimas dos modificaciones en el Pata Blanca. Cambio. El cambio en la cancha. Hizo una presentación de Petrobras. Cambio de capitán por capitán. Se va el Flaco. Se va Álvaro Fernández. Y a la cancha con el siete. El Cebolla. Cristian Gabriel Rodríguez en la casino. Va a saltar al campo de juego. Se va Leonay. Se va el brasileño. Un fenómeno. Una bestia verdaderamente de la cancha. El Chavito. Elías Humérez. El santo africino. Con precisamente el dorsal 26. Como decíamos. El abrazo entre el Flaco y el Cebolla. Al partido no le queda nada. Apenas vamos a jugar el último minuto. Será tiro libre para el equipo de Colonia. Y el Santi Mere que le dice vayan, vayan. Que yo le pego largo arriba. Se va a terminar el partido. Ya están agolpados los suplentes de plaza. Ya están esperando el silbotazo final. Entramos a jugar el último minuto. Y va a ser campeonato. Y va a ser triunfo. Va a ser otra vez título para el equipo de Colonia. Aquí en el parque Alfredo Víctor Viera como la primera vez en segunda división. La va tomando ahora. Ahí Bocayeros jugando por punta derecha. Va dejando para Viduca Ruiz Díaz. Y realmente la emoción nos va trepando por el pecho hasta la garganta. La toma ahora el chavo. Domina Elías Humérez jugando para el Cebolla. Hacia la pausa en la casino. El gaucho que entrega ahora con Camargo. El centro del Gonzalo la saca ahora. La defensa de Wanderse. El disparo. Y la pelota que se escapa afuera. Y ahora sí amigos eh. Vamos a entrar a vivir los últimos minutos. Vamos a entrar a vivir los últimos segundos. De este plaza Colonia que va a gritar campeón. Que va a gritar campeón bien fuerte. Aquí en el parque al fútbol. Víctor Viera en la 91.9. Amanecer es pegado y llevándole este título. Campeón, 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 campeón. Plaza campeón carajo. Plaza campeón carajo. Plaza campeón carajo. El pata blanca es el mejor de la apertura. El alivorde es el campeón del torneo. Plaza campeón carajo. Plaza campeón carajo. Una vez más. Eduardo lo hizo. Una vez más horrible. Construyó a este equipo campeón. Al mejor del torneo de apertura. Que salta, que se confunde en un abrazo. Que se une cantando, vitoreando, gritando. En la fría noche del Prado. Y que de fría no tiene nada. Porque todo el calor le está poniendo el pata blanca. Porque el equipo de todos está en lo más alto del torneo. Una vez más. Y el abrazo de los colaboradores. Santiago Mene. Juan Cruz Masia. Lo veo el Chavo Meres. Lo veo a Emilio Ceballos. Lo veo a Nico Miro. Lo veo a Lunay. Lo veo a todos. Absolutamente todos. De la mano de Eduardo Espinel. Con el gran Chochi Sergio Gregorio Delfino. Como emblema. Saltando, festejando, delirando. Con este momento. Con la emoción que nos embarga. Con el título encima. Con la copa en el lobo. Nos vamos para Colonia. El campeón de la apertura. Es plaza. Plaza Colonia. Plaza carajo. El albibor de los más altos. Contra muchos pronósticos. Contra todos aquellos que decían que se iba a caer. Que se va a caer. No se cae nada el conjunto coloriense. De principio a fin puntero. Derechito. El equipo del Roble. Para ser el campeón del torneo apertura. Para que todo el departamento así lo disfrute. Para que bailen. Para que salten. Para que voten. Los jugadores. Para que cada hincha coloniense. Y los que no son tan hinchas del pata blanca. También lo disfruten. También se les llene el pecho. De orgullo. También se les infle precisamente el pecho. Con esta gran consagración. Con este título coloniense. Que realmente ha sido. Más que merecido. Campeón de punta a punta. Solo siete goles. Le han hecho a este equipo albibor de. Una locura verdaderamente. La ronda. En el círculo central. Y el dale campeón. Dale campeón. De los hinchas de plaza. De los jugadores de plaza. De los dirigentes. De los gerenciadores. De el cuerpo técnico. De los colaboradores. De el bodyfootball. De las formativas. De todo el albibor de. Gritando campeón. Aquí en el parque Alfredo Víctor Viera. Aquí precisamente. En el escenario de Wonders. Plaza es el campeón. Y ahora a disfrutar. Ahora a disfrutar. Plaza es sudamericana. Plaza define el torneo. Plaza es el mejor equipo. De este campeonato. Apertura. Vamos a hacer una pausa. Bien pequeña. Y luego volveremos. Para estar ya en conversación. Para estar ya. Felicitando. Saludando. Abrazando a los jugadores. Del albibor de esta emoción. Que nos embarga. Que nos abunda. Precisamente con este título. Con este trofeo del conjunto coloniense. Hacemos una pausa bien cortita. Y volvemos luego. Desde el vestuario visitante. Desde el vestuario campeón. Entonces una vez más. La 91.9. Como toda la vida. En las buenas y en las malas. Siguiendo al pata blanca. Como siempre. La radio de plaza. Plaza es el campeón. Del torneo apertura. Y a disfrutar. Que vale la pena. Constructora Futuro. Gran oportunidad. Venta de terrenos. En Barrio y General. Con financiación. Hasta en 36 meses. Sin intereses. Por consultas. Visítenos en nuestras oficinas. En General Flores 670. O en nuestra página web. Constructorafuturo.com.oy Futuro. Una empresa coloniense.